Así es mi querido Damián, es momento de ayudar a quien más lo necesita y qué mejor señora linda que con algo que nos encanta que es la moda pero sobre todo apoyar el talento tabasqueño. Veo un evento que no se puede perder que se llama Siluetas de Agua y nos voy a platicar de esto la asociación Gilberto y justamente es para eso, para ayudar, para sumarnos y ser mejor ciudadanos. Es un gusto para mí presentarles a Rocío Acosta y a Betty Ramón. Rocío, bienvenida a este día, platícanos, estoy enamorada de este concepto. Muchísimas gracias, muchas gracias por presentarnos nuevamente en este programa. Mira, hemos ido ya a varias entrevistas de las cuales hemos estado platicando de nuestro segundo desfile de modas, es el segundo que vamos a presentar va a ser en el centro de convenciones el día 11 a las 6 de la tarde. Este desfile de modas está con un concepto muy hermoso y ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen que estamos presentando se llama Siluetas de Agua. Vamos a tener nosotros diseñadores como son Enrique Marín, Michelle Graniel, Moraima Domínguez, va a estar Susana Ventura, la ambientación también va a ser del arquitecto Mario Contreras y nuestra sonorización va a correr a cargo de Cristian Martínez, dentro de los que te puedo mencionar que están unidos a nosotros y por ahí también nos va a apoyar Pedro Barradas con una escenificación de todo su elenco que trae. A mí me encanta porque digo, al final del día a las mujeres nos llama mucho la atención el tema de la moda, pero qué mejor que poder juntar a la sociedad tabasqueña para algo tan positivo que es ayudar, Betty. Bueno, nosotros queremos invitarles para que el día 11 de marzo, a partir de las 6 de la tarde en el centro de convenciones, es donde vamos a tener nuestro evento y la verdad que va a estar maravilloso, como bien decías, mucho talento tabasqueño, pero además que todos están por ayudar. Nadie está cobrando, es una aportación de ellos mismos y pues eso nos motiva más a que las cosas salgan perfectas. Rocío, y estábamos viendo que bueno, se llama Siluetas de Agua porque es curiosamente Tabasco, curiosamente lluvia, curiosamente agua, pero en vez de hablar de desastres hablamos de inspiración. Sí, mira, precisamente aquí te traigo algunos folletitos que nosotros hemos impreso de los cuales ya se le presentaron a la señora Dea porque estamos en coordinación con el DIF Tabasco, de hecho vamos a trabajar para un centro asistencial del DIF Tabasco y bueno, nuestros colores están inspirados precisamente en todo lo que se emana del agua. ¿Qué podemos hablar nosotros? Bueno, desde los colores, desde las nubes, de la lluvia, los truenos, todo eso ustedes lo van a poder observar en el centro de convenciones. ¿Por qué viene la temática agua? Mira, te hago un poquito de historia. Por favor. Nosotros, cuando nace Gilberto Hacé en el norte, fue por aquel huracán Gilberto y hoy le estamos haciendo un honor a esta asociación que nace hace 30 años. De hecho, en esta revista que te traigo a presentar, dice ya nuestros 30 años que llevamos trabajando. Somos mujeres que nos unimos para una sola causa. En aquel entonces fue para la construcción de casas y se han hecho en diferentes estados de la república. Déjame decirte que estamos en 29. Tabasco es uno de ellos y somos 29 delegadas que estamos a cargo de esta asociación. Y bueno, como lo decíamos, qué mejor que sean dinámicas que apoyen a la sociedad. Peti, mujeres que se suman. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? Sumarnos entre todos y con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan. Sí, la importancia de todas las mujeres que estamos participando en este evento es que ninguna realmente sea una persona que no tenga una actividad empresarial, tiene sus propias actividades de trabajo, de sus negocios, pero sin embargo ellas están aportando también su tiempo, que es muy valioso para precisamente siluetas del agua. Salga adelante. Me encanta, hemos platicado, van a ver más de 6 diseñadores que todos conocemos que son más importantes de Tabasco, más de 30 diseñadores emergentes, suma de talentos. Recuérdanos día, fecha, hora y sobre todo lo más importante, ¿cómo podemos apoyar comprando ese boleto? Bueno, son 30 también chicos que son 15 del CECATI 95, que el maestro Enrique Marín nos hace el contacto con ellos y ahora se une UVM. También tenemos 15 de UVM, son 30. Y nuestras modelos también van a ser 30 que están coordinadas por nuestra coordinadora que es Lucía Pérez. Es por segunda ocasión. Por segunda ocasión yo le quiero dar las gracias a todos ellos, porque la verdad sin ellos nosotros no podemos hacer nada. El boleto ya está a la venta en diferentes puntos que tenemos para que ustedes lo puedan adquirir. Solamente tiene un costo de 300 pesos. Quisimos que toda aquella persona que quiera asistir y apoyar, porque pues va por ende, pueda adquirir su boleto. Por eso el costo está remunerativo, se puede decir, no tiene un costo excesivo para que lo puedan ustedes adquirir. ¿Número telefónico, redes sociales? Sí, mira, pueden buscarnos por Facebook. Estamos como Gilberto A.Z. Tabasco. Y bueno, mi número lo puedo dar, es 933-115-8059. Estamos también con Ángel Tosca, los puntos de venta, Carlos Muñoz. Estamos con Carmen Express. Estamos con Rafa Velasco y, este, ¿cómo se llama? Viajes Tabasco. No hay pretexto. No, no hay pretexto para que digas, no lo encontré. Y Café La Cabaña Vía 2 también nos está apoyando para que tengamos puntos de venta. Bueno, pues muchísimas gracias a la asociación Gilberto por lo que están realizando. Qué increíble poder sumar mujeres talentosas, pero sobre todo también darle el espacio a talentos tabasqueños como son los chavos del Secati y de la UVM. Sin duda va a ser un éxito. Así que, ya sabe, junte a la amiga, la comadre, la familia, porque todos vamos a ayudar este 11 de marzo. Nosotros vamos a ir del otro lado.